En otras noticias, las autoridades de la Junta Interventora de Inves Honduras afirman que la única intención que tiene una comitiva de viajar a Turquía es para verificar la calidad de los hospitales móviles que están por venir al país. El motivo del viaje de nuestra comisión a Turquía parte de la necesidad de verificar in situ la calidad de los equipos que serán enviados. No queremos repetir problemas que acontecieron en el pasado con los primeros dos hospitales. La idea es que este equipo multidisciplinario de ingenieros de Inves y un biomédico es que puedan visitar la fábrica, conocer de primera mano la situación de los hospitales y verificar que los hospitales que serán embarcados cumplen los requisitos mínimos necesarios para cumplir las necesidades y atender las necesidades de toda la población hondureña. Recordemos que ya tenemos prácticamente listos los dos hospitales, los dos primeros hospitales. Esperamos que el proveedor termine de construir los cinco hospitales en su totalidad para el día 28 de agosto. Ya nos informó que los dos primeros hospitales de Choluteca y Santa Rosa están 100% terminados. Estamos esperando que nos notifique la culminación de los siguientes tres hospitales y cinco días después embarcará los hospitales hacia Honduras. 20 días de navegación haremos que estos hospitales lleguen a finales de septiembre. La idea de esta comisión es lograr que el pueblo hondureño tenga la seguridad que se están trayendo hospitales que cumplen con todas las garantías necesarias para salvaguardar la vida humana.